Los semáforos del sector de Brasilia se estarán reparando hasta el próximo 21 de octubre como lo dimos a conocer la semana anterior aquí en SN Sur Noticias. Pero en el Consejo Municipal se tocó el tema por parte de los regidores, en varios aspectos interesantes. Uno, es que pareciera que durante este desperfecto las presas en vez de subir, bajaron. Entonces saltó la pregunta de si más bien es un beneficio la ausencia de semáforos en este sector. Y llevarle la inquietud que se haga el estudio, a ver si con los semáforos así como están, sin funcionar, es mejor que funcionando. Pero, ojo, y lo digo con mucho cuidado, el semáforo peatonal, si logran dejar los otros sin funcionar, el peatonal definitivamente creo que sí hay que activarlo. Ese semáforo peatonal ahí hay que activarlo lo más pronto posible y hacer la valorización de si funciona mejor el tránsito sin semáforos, solo bajando el peatonal. Pero para otros el caso es totalmente diferente y lo complicado no es ir sobre la interamericana, es salir hacia ella. Solicitarle a la dirección de ingeniería de tránsito, si es que está malo, se reparen porque es una necesidad. Más bien, es cierto lo que dice Rafael Herrera, las presas se quitaron cuando usted va a la interamericana. Pero la gente que tiene que salir en los entronques es un calvario salir de ahí, no se puede. Yo estos días tuve que ir ahí a un negocio a un lado y me costó ahí como 10, 15 minutos para salir y ayer del lado Brasilia también costó salir. Es un problema ahí y peligroso porque toda la gente se tira y es peligrosísimo que hayan accidentes y ni para qué decir los peatones. Realmente esos semáforos son una necesidad ahí y deben de repararse cuanto antes porque en cualquier momento puede haber una desgracia ahí. Otro punto que preocupa a los miembros del consejo es una famosa platina en el puente sobre el río San Isidro. Esta ya tiene varios accidentes a cuestas, en especial con motociclistas que muchas veces terminaron en el suelo. Hubo otro accidente, un señor en moto en el puente del río San Isidro por la platina esa que hay, esa platina muy peligrosa. Ya son muchos los accidentes que han habido ahí y no se ha hecho nada. Así que también hacer un llamado al CONAV y a las autoridades del MOP para que intervengan a ver qué hacen ahí porque cada rato ahí caen motociclistas al suelo y se golpean. E incluso es que algunos se han caído y no viene un carro de frente pero puede perfectamente darse una muerte ahí fatal. Así es que también es una situación, un llamado al CONAV y al MOP para ver si intervienen en estas platinas tan peligrosas que hay ahí. Según la vicealcaldesa Magda Méndez, el problema está reportado desde hace mucho tiempo, igual como lo fue el tema de los semáforos. Lo que sí podría hacer es que estemos pendientes para estar ahí porque también esto de la platina ya se ha hecho como tres veces. La alcaldía y la vicealcaldía están muy interesados. Entonces que ustedes como regidores nos acompañen para ese día a ver cómo logramos que se llegue a algún acuerdo para que esa platina se arregle porque ellos vienen a arreglar los semáforos. Bueno, a lo mejor la platina también porque ya se les había dado la información también hace rato. Semáforos y platina. Mientras no haya solución, lo único que se puede pedir es mucha precaución.